En los postulados y los teoremas vamos a reducir las siguientes expresiones booleanas en un número mínimo de literales. Vamos a ver cómo vamos a proceder. Tenemos la primera función que es x más x'y. La primera función, hay un postulado del álgebra de Boole que marca lo siguiente. Si yo tengo x más yz, esto se puede factorizar de la siguiente forma. Como x más y por x más z. Entonces, del siguiente, este es x, aquí este podría ser y tranquilamente y este es z. Entonces yo puedo factorizarlo y expresarlo según el postulado. ¿Qué sería? El primer ejemplo sería abrir dos paréntesis y marcar x más y, ¿quién es y? Es x'. Entonces sería más x'. Luego, por x más z, en este caso z sería y. Sabemos que esto, ¿sí? Tiende a ser uno. Entonces, por lo tanto, el resultado del primero sería simplemente x más y por uno, que me da lo mismo. Y así queda implementado el primer ejemplo. En el caso del dos, tenemos que es x por un producto x, bueno, es un producto x' más y por x. Multiplicando, ¿sí? Variable por variable me quedaría x por x' más xy. Ahora, esto nos va a quedar x por x' según el postulado del álgebra de Boole, lo voy a poner aquí abajo. Cuando yo multiplico por el complemento, siempre me va a dar cero. Entonces aquí vemos que este nos da cero y nos queda simplemente xy. Entonces aquí tengo el resultado del primero, el resultado del segundo y vamos ahora con el tercero. El tercer ejemplo me dice que es una suma de 3.000 términos y como vemos, aquí podemos aplicar ya la factorización. Bueno, vemos que aquí los comunes son x' y z. Entonces voy a aplicar la factorización. Saco el común que es x' z, que multiplicará a quien? A y' y a y, o a y' más y. Luego simplemente pongo el siguiente término, ya factorice estos dos y luego el último que me queda es xy'. Ahí está. Entonces vemos que uno de los postulados, obviamente que ya hemos repasado anteriormente, me dice que si yo tengo la suma de una variable más su complemento, el resultado siempre va a ser 1. Entonces todo esto lo podremos sustituir por 1, para que así la función simplificada me quede como x' z por 1, que me queda lo mismo, más xy'. Y ahí tengo mis tres funciones booleanas simplificadas. Y a los niveles de circuito, pues ya podríamos hacerlo fácilmente, partiendo de las funciones ya simplificadas. Entonces vamos a ver. Gracias.